Y yo buscando al chavo ruco le digo, pues ¿dónde ganaría? Acá me lo encontré en la maroma. ¿Qué está haciendo? No, es que esta fruta está cayendo y no la corta usted. Mira, pues yo sí. ¿Cómo no? Yo salgo aquí y me echo mis frutitas. Mira nomás. Qué chulada, mira nomás. A ver, vamos a ver. Y sí, qué bonitas. Están ya bien maduritas. Mira nomás. Mira nomás qué chulada. Pero están floreando otra vez. Sí, todo el año echan estas. Ay, qué bonitas. A ver cuántas llevan. Mira. ¿Y para qué quieres tanta? Ahora que vengan mi compadre Javier y mi comadre Irma. Les voy a hacer un licuado. Es mi receta. La receta que yo saqué nueva. Un licuado. Sí, les voy a hacer un licuado y un arroz con leche. Esto sale, pero buenísimo. No, por eso lo que quieres. Es mi receta nueva. Lo que quieres es que les dé diarrea. Es mi receta nueva. Van a ver que les va a gustar. Ay, compadre Javier, que te van a hacer un champurrado. Que te van a hacer el champurrado de estos naranjas. De puras naranjas, mira compadre. Mira. Vitamina C. Te van a gustar compadre. ¿Eh? ¿Pura vitamina C, hombre? No, mira. Ah, luego le vamos a hacer su licuado de naranjita. Le vamos a echar huevos de gallina. Huevos de gallina de rancho. Sí. Sumero, pipiole. Bueno, pero pues no digites que le vas a cortar para hacer una agüita fresca. Le voy a hacer una agüita fresca. Un licuado y un arroz con leche. Ah, ok, vamos a ver. Pero esto es bueno para todos. Vamos a ver qué licuado hace este niño. Está el chavo rico que va a empezar a hacer su agua. Y mire, todo bien lavadito, ¿eh? A ver, vamos a ver. Vamos a ver qué agua fresca. Vamos a ver qué licuado, mire. Con que no le eches huevos. No, 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 los huevos ahorita no. Después. Eh, mira. Vamos a ver qué agua fresca este chavo rico. Vamos a ver. Pues aquí está haciendo sus inventos el chavo rico. Le vamos a echar no azúcar, es miel. Este, este que trajimos de Teocalticia apenas recién traída. Oh. Pero esto es puro saludable. Vamos a echarle. Oh. Míjense bien la receta que le voy a hacer, ¿eh? Ok, a ver. ¿Qué van a echar cominos, clavos? Este no lleva tanto, tanto. Unas, dos cucaritas. Ah, no, échale más chorrito, échale. Echa, espera. Así, paradito. No, no, así, mira. Ok, le echamos unas tres, ¿eh? Ajá. Para que no les quede tan irritante, ¿verdad? Ay, ahí va. Van a ver, qué chulada. Miren nomás, ahora sí. Ahora, a licuálo. Vamos a ver. Vamos a ver. Miren, ahora vamos a colarla. Para que no se les atoren las semillitas, miren. Eh, ya se cuento un licuado. Mira nomás, qué chulada. Nomás te pate, échale huevos. Mira nomás. Ya con unos huevitos no se diferencian muchos, mira. Vamos. Ahora sí. Vamos a probar este licuado. Mira nomás, este agüita fresa, mira qué chulada. Nomás, qué buena. Mira nomás, parece agüita de magueyera. Mira nomás. Bueno, por lo pronto, poquita, porque no sabemos cómo. A ver, a ver. A ver, a ver. ¿Cómo ir acá? No, hombre. A ver, a ver. ¿Cómo pudiera haber hecho eso? A ver, a ver. Está chulada. Mira nomás, qué sabor. ¿Tú qué puedes decir? Tú la hiciste. A ver. Ay, abuela. Qué chulada, maestría. Mira nomás, no, no quedó más. No, 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 qué pasó ahí. Le faltó azúcar. ¿Me le quieres poner de efecto mi agua fresca? No. Pues está más o menos. Ya si me compara ahí le quiero... Le faltó más miel. ¿Un poquito? Ahí. Ahí es el medio todavía. Si mi compadre le quiere echar unos huevitos allí, cruditos, huevitos de rancho. Sí. Así que se los puede echar. Le vamos a echar pues su agua fresca al compadre Javier. Sí, sí, está buena. Sárale pues. Ya sí quedó el agua fresca del chavo ruco. Ah, qué chulada. Bueno.